Oye, como que así se ve bien, ¿no? Se veía bien grabar un video así, se veía bastante bonito, yo lo dejo ahí. La pregunta que todos lo estamos haciendo al entrar a este video es si la imagen que ahora les estoy mostrando en pantalla es real o es falsa. La pregunta que mucha gente se ha hecho al entrar a este video. Antes de empezar con este video quisiera aprovechar para decirles que si quieren algo de lo que está aquí a mi izquierda y a su derecha, no sé la verdad, de lo que está aquí. Si quieren algo de lo que está aquí y quieren ganarse algo de lo que está aquí, tienen que cumplir todos los requisitos que están en la descripción de este video. Si quieren participar por algo de lo que está aquí y también voy a sortear cut points para Call of Duty. Si quieres participar, cumple los requisitos que he puesto en la descripción del video. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con la imagen que les voy a poner ahora en pantalla, chicos. Entonces vean esta imagen, por favor, vean esta imagen, véanla todos. Vean esta imagen que les estoy mostrando ahora mismo en pantalla y analizarla, pensar que si es real o es falsa. Ahora van a ir a los comentarios y me van a decir si piensan que es real o es falsa. Y ahora les voy a decir lo que es mi opinión personal respecto a esto. Que yo pido si esto es real o es falso, por qué. Y voy a poner aquí, voy a defender si es real o si es falso y ya está, ok. Vamos a empezar. Yo diría que esto, por un lado, parece muy, muy real. Atención, ¿por qué no digo que parece real? La verdad es que si te pones a analizar la carátula del juego, te va a dar bastantes, bastantes respuestas a lo que acabo de decir yo. Pero la carátula se ve muy realista, la carátula se ve muy de alta calidad, se ve en HD, se ve una resolución bastante bien hecha. Se ve de esas que hacen Call of Duty, se ve, pues, este, el tipo de carátula que se fabrica en una empresa, vaya, que se fabrica de parte de Treyash. La comparé con otra que tenía aquí, que tenía por allá, ya la dejé ahí por la sala porque estaba hablando por Skype y estaba mostrándolo ahí en la sala. Entonces, estábamos comparándolo con una carátula de Call of Duty Infinite Warfare. Comparé ambas carátulas y dije, esto se parece bastante. O sea, no, no, no en cuanto a la imagen, obviamente la imagen no es igual, pero la calidad con la que se ve es muy parecida. Entonces, por lo tanto, yo pensé y dije, sí, esto va a ser real. Pero hasta después que me dijeron, pues, sí, güey, pero no tienes con qué comprobar que sea real o sea falso, no tienes con qué comprobar cualquier cosa. Entonces, dije, pues, sí, pero por lo visto, chicos, yo diría que un 80% a que sí y un 20% a que esto sea falso. También tenemos un video que ha estado circulando bastante, tanto en Facebook como en grupos de WhatsApp, por lo que haya estado filtrada en muchas partes. Les voy a mostrar el video, continuación, ¡pum! Bueno, estarán viendo ahora mismo lo que es el video, dura muy poquito. Y la verdad es que este video está bastante curioso porque al verlo, analizarlo, chicos, el video se ve muy real. Las escenas que salen ahí se ven muy reales, se ven muy parecidas a las que solemos ver en los Call of Duty. Se ve muy, muy idéntica al tipo de edición, el tipo de, no sé, de animación, no sé cómo le guste decir. Pero bueno, el punto es que se ve muy real. Y a esto le añadimos un plus, aparte de ese video le vamos a añadir un plus. Y es que, aparte de esto, se puede decir que los monitores que salen aquí, pueden ver el monitor que sale ahí en el video. La pantalla que sale en el video, pues pueden apreciarlo y pueden ver que es el que se pueden utilizar casi en todos los eventos. Utilizan monitores iguales, pantallas iguales en los eventos de Call of Duty. ¿Qué me refiero? Sí, a veces cuando invitan a los youtubers a probar algún juego o cositas así, muestran, les ponen un monitor aquí, les ponen acá a la consola y prueban el DLC de nuevo, ¿no? Lo prueban y pues el punto es que estuve analizando videos de los DLCs y cómo se veía cuando los invitaban a probar juegos y los invitaban a probar cosas. Los monitores eran muy idénticos. Entonces, por lo tanto, estamos diciendo que son los monitores que se usan en esa empresa. Sí, por esto diría que ya tendríamos unos 25, se puede decir, de posibilidades de que este video sea real. Y que de que esta pueda ser la pantalla de inicio de Call of Duty World War 2. Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Les recuerdo que si quieren ganar algo de lo que está aquí, que estoy mostrando ahora mismo que está aquí. Quieren ganar algo de lo que está aquí, pues tienen que cumplir todos los requisitos que están aquí abajo en la descripción del video. Y así que sí, ya saben chicos, yo soy amigo Jaios Gamers. Dar like, compartir el video con sus amigos. También compartir el video con sus amigos para que se enteren de lo que son estas imágenes y estos videos filtrados, ¿ok? Así que bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, yo soy amigo Jaios Gamers. No estamos viendo en el canal. ¡Hasta la próxima!